Psicología visual presenta. ¿Cómo tratar la depresión psicótica? 1. Identifica los síntomas. Estar consciente de los síntomas comunes te ayudará a ti y a tus seres queridos a tratar la condición y aliviar algunas de las dificultades. Algunos de los síntomas y condiciones que se asocian con la depresión psicótica son. Alteración del sueño. Disminución del apetito. Ideas suicidas. Agitación e ira. Alucinación o delirios. Irritabilidad. Deterioro de la vida social y profesional. 2. Busque un tratamiento médico y apégate a él. Por lo general, se necesitan medicamentos para tratar a una persona con depresión psicótica. Un médico puede recetarte un antidepresivo para tratar los síntomas que suelen asociarse con la depresión y un antipsicótico para tratar los síntomas de la psicosis. Es posible que los antipsicóticos solo puedan recetarse por poco tiempo. Probablemente, la depresión será el enfoque principal del tratamiento. Cumple siempre con las normas del tratamiento y sigue las indicaciones del psiquiatra, así como del psicólogo. Asegúrate de no dejar de tomar el medicamento sin consultar con el médico. Si dejas de tomar los medicamentos de forma repentina, puede ser peligroso y puede provocar una recaída. 3. Consulta con el médico sobre la terapia electroconvulsiva TEI. La depresión psicótica es uno de los pocos trastornos que pueden tratarse con TEC. El tratamiento consiste en pasar corrientes eléctricas a través del cerebro, lo que provoca convulsiones breves que cambian la química cerebral. Aunque las prácticas actuales de TEC son relativamente seguras, asegúrate consultar con el médico sobre los efectos secundarios posibles. 4. Busca la mejor intervención terapéutica para ti. Suelen recomendarse las terapias de conversación junto con los tratamientos médicos. El médico o terapeuta podrá ayudarte a encontrar las mejores opciones de tratamiento para tus necesidades. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a identificar los pensamientos y comportamientos problemáticos y sustituirlos por unos funcionales. La terapia racional emotiva-conductual puede ayudar a identificar las exigencias innecesarias de uno mismo, el mundo y los demás, y contribuye a cambiar, mediante el desafío, las ideas irracionales relacionadas con los pensamientos depresivos. 5. Desarrolla rutinas diarias. Las rutinas regulares asegurarán el cumplimiento del tratamiento y cambiarán tu enfoque hacia otras actividades funcionales. Seguir rutinas regulares puede ayudarte a aliviar los síntomas depresivos agregándoles estructura a tus días. Programa tu día, en el cual incluyas arreglo personal, comer y dormir, además de las actividades regulares programadas, como el trabajo o las citas. Incluir actividades saludables, como el ejercicio, y actividades placenteras, como los pasatiempos. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.